Abrázame así Que esta noche yo quiero sentir De tu pecho el inquieto latir Cuando estás a mi lado Abrázame así Que en la vida no hay nada mejor Que decirle que sea el corazón Cuando pide cariño Abrázame así Y en un beso te voy a contar El más dulce secreto de amor Que hay en mi corazón Acércate a mí Y esta noche vivamos los dos La más linda locura de amor Abrázame así Y en un beso te voy a contar Abrázame así Que en la vida no hay nada mejor Que decirle que sea el corazón Cuando pide cariño Abrázame así Y en un beso te voy a contar El más dulce secreto de amor Que hay en mi corazón Acércate a mí Y esta noche vivamos los dos La más linda locura de amor La más linda locura de amor Abrázame así Acércate a mí Y esta noche vivamos los dos La más linda locura de amor Abrázame así Así Abrázame así Abrázame así Abrázame así Gracias por ver el video.